Desde hace más de 12 años somos representantes de Bancolombia en el exterior y así lo puedes comprobar. Entra en la página web grupobancolombia.com, en el menú ve a la opción personas, luego necesidades y acto seguido colombianos en el exterior. Ve a la sección compra de vivienda, en la sección de acompañamiento verás nuestro nombre, Interimaje. Únete a los más de 16 mil colombianos en el exterior que han comprado su vivienda en Colombia con nosotros.